¿Qué es lo que tienes que hacer en el Instituto? ¿Qué es lo que tienes que hacer en el Instituto? No sé qué provincia, la mía en el caso fue Toledo, para decirte ha salido el tema tal, tal y tal, pues pasas un calor horrible, entonces por lo menos estás sentada, te estás abanicando un poco y te estás refrescando, ¿vale? Entonces nos hemos quedado en que una vez que llegas al Instituto, buscas tu tribunal, te diriges hacia allí, ¿vale? y te van a nombrar, ya he dicho que tienes que entregar la programación, enseñas el DNI y que te den, o intenta que te den un justificante, muchos de los tribunales ya lo hacen, ¿vale? como que has entregado la programación, pones tu nombre y tu DNI y ya está y ya te colocan y te sientas, ahí estás con todos los demás, entras en un aula pues esperando a ver si vienen los otros miembros del tribunal y te dicen ya el tema que ha salido como he dicho, en mi caso fue Toledo, tuve que esperar la llamada desde Toledo para que nos dijeran los temas que ha salido una vez que sale el miembro del tribunal que está en tu aula, bueno pues lo suele escribir el tema en la pizarra el título y ya está y otra cosita, el tiempo que estás esperando mientras que los demás se colocan que tú ya estás sentado en tu sitio, pues suele tardar, a lo mejor 20 minutos, 25 entonces yo ahí aprovecho, aconsejo que aprovechéis para hacer una visita al baño lo más rápido posible la hice, te dejan ir y si hay alguien en tu clase ya, algún miembro del tribunal que esté allí ya guardando digamos a vosotros pues preguntarle ya las dudas que tengáis ¿cómo vais a tener dudas antes de empezar? pues sí, hay dudas por ejemplo, lo que acabo de decir de los bolis rojo, o sea rojo azul y negro, pues mirad hay tribunales que no quieren dos bolis dos colores, solamente quieren uno hay tribunales que no te dejan poner el título o el epígrafe de una parte del tema en mayúsculas preguntarlo también preguntar si os dejan subrayar preguntar si os dejan usar el tipes también si podéis usar las dos caras del folio o solamente se escribe por una cara por último recordar que no firméis en el examen porque hay gente que tiene costumbre que una vez que acaba el examen firma, no firmes porque tendréis que guardar el anonimato y luego os dan un folio grande y un sobre grande y un sobre pequeño en el pequeño vais a meter una hojita que os dan para rellenar con vuestros datos para saber de quién es el examen la hojita se va a meter en el sobre pequeño y el sobre pequeño en el grande y en el grande además vais a meter todos los folios que habéis utilizado digo todos los folios porque a mi me hicieron también guardar en el sobre grande los borradores que utilicé que utilicé como borradores pues por ejemplo puse los índices o no sé si fue índices o los esquemas de los temas que salieron para ver cuál elegía cuál creía yo que recordaba mejor y además pensé cuál es el que menos gente iba a hacer y todo eso para que no tuvieran más mucho para comparar el tribunal una vez que lo leyeran entonces todo eso lo metes dentro lo cierras y eso es lo que tienes que entregar al tribunal también aconsejo que dejéis los últimos 5-10 minutos mejor para repasar todo el tema para ver si tenéis falta, si os habéis comido alguna palabra, alguna cosa y para que guardéis todo eso tranquilamente y relajadamente no sea que por guardarlo con prisas os equivoquéis y yo creo que no se me olvida nada más bueno al salir del examen una vez que las he entregado bueno pues ya eres libre por poco tiempo porque luego te queda la programación de la unidad didáctica y nada simplemente lo que hice al salir fue irme a tomarme algo rapidito con la gente que conocía para comentar un poco qué tal, cómo lo llevas cuando expones, porque ese día te ponen también en el corcho en el tarro de anuncios de ese sitio de instituto, colegio, donde estéis bueno pues suelen poner el día que expone cada uno es decir, en la hora y el nombre y apellido se aparecerá con DNI entonces os fijáis antes de iros, ¿vale? y nada, podéis hacer lo que queráis yo lo que hice es eso, me fui y me tomé algo rápido porque estaba deseando llegar a casa y darme una ducha, relajarme y ser libre hasta el día siguiente porque en el día siguiente te pones a tope con la programación de las unidades didácticas a estudiarlas, claro y yo creo que nada más, que os sirva que os sea útil y si tenéis alguna duda o alguna pregunta me lo comentáis en el blog, ¿vale? bueno, hasta pronto gracias